Sin darte cuenta, en el mismo arco que lograron el ascenso en algún momento, marcaste lo que es el último gol de la temporada. ¿Cómo estás querido? ¿Cómo andás Juana? Buenas noches, ¿todo bien? Sí, la verdad que es un recuerdo lindo y nos podemos despedir el año con un gol. Así que eso sirve para encarar el año. O bueno, si llega a aparecer algo nuevo ahora en los torneos regionales, para apuntar a eso. Bueno, realmente, desde lo futbolístico, a lo largo de toda la temporada, la misión cumplida, el objetivo era mantener la categoría y estar tranquilo para el año que viene. Sí, por supuesto, la verdad que se arrancó un poco mal, después hubo un cambio, nos acomodamos para bien. Y la verdad que si vos mirás la tabla, después los equipos de Rafaela, que sabemos cómo son, y la infraestructura que tienen a la hora de entrenar o a contratar jugadores, después siga el dado. Estamos noveno, mitad tabla para arriba. La verdad que es un logro muy importante para un club de pueblo como somos nosotros, con todo pulmón. Yo en algún comentario, especialmente después del partido frente al 9 de julio, dije, hablando de vos, te vi realmente como en tus mejores momentos, te veo rápido, te veo bien futbolísticamente. Sí, la verdad que se cambió un poco lo psicológico, estaba un poco caí el bajo, no encontraba por ahí esa motivación que el jugador de fútbol la tiene por dentro. Por ahí Roberto, su forma de trabajar, me logró despertar esas ganas que yo siempre tenía a la hora de jugar. Y bueno, para mí tiene mucho que ver eso, el cambio de trabajo y el contagio que te transmite el señor este a la hora de entrenar y en los partidos. Meter mucha movilidad, mucha exigencia, mucha obligación. Sí, sí, la verdad que Roberto te trata de inculcar mucho movimiento para fastidiar al rival a la hora de presionar y atacar. Y eso es lo que por ahí nos llevó a estar más cómodos nosotros adentro de la cancha. Fíjate, equipos como el 9, bueno, Atlético, ellos saben manejar muy bien la perolta, pero nosotros sí somos intentos y conscientes que si lo presionamos, más en esta cancha que parece que complica jugar para abajo, se le hace difícil y bueno, después tenemos todo como para atacarlo nosotros a ellos. Con esta camiseta que tenés puesta, por lo menos termina la temporada, cumpliste con tu club, con tu equipo, con tu lugar de toda la vida. Ahora dijiste si aparece algo por ahí, ¿hay algo? No, no, por ahí surgió algo para ir a una prueba ahora ahí a Rosario, Central Córdoba-Rosario, que es la primera C me parece. Vamos a ver, si Dios acompaña, tenemos esa posibilidad. Y sea lo mejor, ¿qué le decía a la gente de Aldao que te está mirando? No, vamos a mandarles saludos y muchas gracias por acompañarnos desde el principio hasta el fin. Si bien es mala y es buena, siempre estuvieron, fíjate hoy el último partido por ahí. No estás peleando nada, vos vas a otra cancha y son 50, 100 personas y vos fíjate el marco que hoy trajo Aldao, la verdad que es para reconocérselo y agradecerle porque tuvimos un recibimiento muy lindo, lo viste ahí en las cámaras.